Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día, ¿cómo está en este hermoso día que hizo Nuestro Señor? ¿Cómo se encuentra mi amada familia en este día? ¿Verdad que hoy es un día hermoso que hizo Nuestro Señor? Y qué lindo es que lo primero que nosotros hagamos en este día, aparte de agradecer a Dios por un día más, sea buscarlo Cuando nosotros buscamos a Dios siempre lo vamos a encontrar Mire que todos tenemos una gran necesidad de Dios Todos Todos tenemos gran necesidad de Dios Aquellos que están pasando por dificultades y aquellos que a lo mejor todavía no están pasando por dificultades Todos necesitamos de Dios Cuanto más lo busquemos, más nos llenaremos de Él Nos vamos a fortalecer, nuestra fe va a crecer Y cuando vengan los momentos difíciles Nosotros vamos a poder responder con fe Porque nos hemos llenado, nos hemos preparado De tal manera que cuando vengan las dificultades Nosotros vamos a salir vencedores Porque vamos a creer en el Señor y vamos a confiar en Él Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador Y esto es la oración de la mañana Descansa, cree y ten paciencia Descansa, cree y ten paciencia Y es que necesitas descansar Porque por más que te preocupes Por más que dejes de dormir Por más que dejes de comer Por más que dejes de sonreír Aquella situación no va a cambiar de esa manera Si los problemas cambiaran por la cantidad de lágrimas que derramáramos Creo que pasaríamos llorando todo el día Muchos no Si los problemas se resolvieran Por la cantidad de horas que dejamos de dormir Creo que muchos ni siquiera tuviéramos problemas Si los problemas se resolvieran dejando de sonreír Creo que habría mucha seriedad En la cara, en el rostro de muchas personas Pero los problemas no se resuelven Llorando todo el día, dejando de dormir Dejando de comer o dejando de sonreír Al contrario, los problemas se agravan de esa manera Porque físicamente comenzamos a enfermarnos Y después vienen más problemas todavía Nuestra vida acumulados a los que ya tenemos Por eso descansa Estás enfrentando algo Que ya analizaste Y sabes que no está en tu capacidad Resolver Entonces descansa 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 en el Señor Descansar en Dios Es confiar en Dios Descansar en Dios Es decirle Dios mío Yo esto no lo puedo resolver Pero yo Confío en ti Que tú sí lo puedes hacer Y por eso lo pongo en tus manos Pon en las manos de Dios Todo aquello que te preocupa Pon en las manos de Dios Todo aquello que te preocupa Y descansa Demuéstrale a Dios Que estás confiando en Él ¿De qué manera? Descansando No es que no te importen Los problemas que estás viviendo No es que Pases de largo Los problemas que estás viviendo No, no se trata De ignorar problemas Se trata de creer Que tenemos a un Dios Que está interesado en ayudarnos Por eso necesitas descansar Tal vez no te has dado cuenta Tal vez nadie te lo ha dicho Pero sabes que Necesitas descansar Y tú bien lo sabes A lo mejor sonríes Por fuera Pero por dentro Estás llorando Tal vez tratas de poner Una cara siempre buena Delante de aquellos Que te conocen Pero cuando estás a solo Sabes Que estás cargado Estás cargada Estás sobrellevando Muchos problemas Muchas dificultades Y tu ánimo Poco a poco Se viene para abajo Necesitas descansar Necesitas descansar Necesitas entregarle a Dios Eso que te preocupa Y no solo eso También aparte de descansar Cree Cree en lo que Dios va a hacer Porque el creer En lo que Dios puede hacer Te da descanso Cuando tienes fe Descansas Cuando tienes fe Confías en Dios Y la confianza en Dios Te da paz La confianza en Dios Te da paz Yo confío en Dios Siento paz Tengo un problema Claro Pero yo estoy confiando En Dios Así que siento paz Ese problema Me va a afectar Todo el día Voy a dejar de sonreír Voy a pasar llorando No voy a comer No voy a dormir Por ese problema No No voy a permitir Que ese problema Me afecte de esa manera Porque yo estoy Confiando en Dios Y la confianza en Dios Me da paz La confianza en Dios Nos debería de dar paz Tal vez alguien diga Yo confío en Dios Pero No sé Me aflijo Entonces tenemos que aprender A confiar en Dios De tal manera Que Que no permitamos Que la aflicción Se convierta En el pan diario Yo no le estoy diciendo Que no se va a afligir Si la aflicción Es una reacción Humana Que todos tenemos Cuando vemos un problema Nos afligimos Pero luego Tenemos que pensar En que tenemos a un Dios Que puede resolver ese problema Y luego llevamos Ese problema Delante de Dios Lo ponemos en sus manos Y confiamos En que Él nos va a dar Una respuesta Ahora yo estoy tranquilo Yo no me voy a afligir ya Porque yo sé Que ya He puesto En las manos del Señor Aquello que me preocupa Y que Dios me va a ayudar Porque yo tengo fe Que Dios me va a ayudar Y la fe Es la certeza De lo que se espera Que espera usted Que Dios le ayude Y la convicción De lo que no se ve No estoy viendo Esa respuesta Pero sé que Dios La puede hacer Y sé que Dios La va a hacer Y yo tengo fe Y cuando Dios Ve que tú tienes fe Dios siempre honra Tu fe Debes descansar En Dios Entregarle lo que te preocupa Creer Creer que Él está Interesado en tu problema Y que te va a ayudar Y no solo eso Debes de tener paciencia Debes de tener paciencia Hay problemas Que no se resuelven De un día para otro Ni de un momento para otro Hay algunos que sí Que Dios los quiere hacer así Resolverlo rápido Gloria a Dios Pero hay problemas Que llevan cierto proceso Y nosotros tenemos Que ser pacientes No desesperarnos Ser pacientes En la espera Si tú estás descansando En Dios Si tú estás creyendo En lo que Él va a hacer Entonces también Ten paciencia Porque aunque el tiempo pase Tú estás seguro O estás segura De que Dios va a actuar Así que ten paciencia Porque tu paciencia Te hará ver Las respuestas Que Dios tiene para ti Quiero invitarte Que juntos podamos leer Un versículo Que se encuentra En el libro de los Salmos Libro de los Salmos Capítulo 16 Libro de los Salmos Capítulo 16 Versículo 16 Vamos a leer Tres versículos Versículo 7 Versículo 8 Y versículo 9 El salmista decía Lo siguiente Voy a leer En esta ocasión La versión de la Biblia Nueva traducción viviente Salmos capítulo 16 Versículo 7 Dice Bendeciré al Señor Quien me guía Aún de noche Mi corazón me enseña Oiga lo que dice El salmista Bendeciré al Señor Quien me guía Aún de noche Mi corazón me enseña Está hablando acerca De que Dios le revela Lo que hay en su corazón Y le enseña Que cosas Hay que cambiar O que cosas Debemos de mejorar Ahora bien Dice también el salmista Versículo 8 Sé que el Señor Siempre está Conmigo Oiga Sé que el Señor Siempre está conmigo ¿Qué está haciendo ahí? Confiando Luego dice No seré sacudido Porque Él está Aquí a mi lado Está confiando Que no va a ser sacudido Es decir El problema La dificultad No lo va a hacer Moverse de la roca Que es nuestro Señor Él dice No seré sacudido Porque Él está aquí A mi lado Y si Dios está a tu lado ¿Quién contra ti? Y mire lo que termina diciendo Versículo 9 Con razón Mi corazón está contento Y yo me alegro Mi cuerpo descansa seguro Oiga esto Con razón Mi corazón está contento Y yo me alegro Dice el salmista Mi cuerpo descansa seguro A través de estos versículos Puedo identificar Por lo menos tres cosas Una Que este hombre Está descansando en Dios Porque se siente seguro Número dos Este hombre está creyendo Que Dios le va a ayudar Y que no va a ser movido Porque Dios está con él Está creyendo Está descansando Está creyendo Y está teniendo paciencia también Porque Él dice Que con razón Mi corazón está contento Porque no se aflige Porque el tiempo pasa No Él puede descansar Tranquilamente Porque está confiando Que la respuesta de Dios Va a venir Hay muchos que no Reciben la respuesta Que estaban esperando Porque se desesperaron Y comenzaron a tomar Malas decisiones Se desesperaron Y dejaron de creer Se desesperaron Y dejaron de confiar Se desesperaron Y comenzaron A tirar todo Por la borda No tires todo Por la borda No te desesperes Frente a ese problema Descansa Yo sé que ese problema Te ha tenido muy preocupada Yo sé que ese problema Ha estado gobernando Tu mente Pero es hora de descansar ¿Cómo descansas delante de Dios? Bueno Vas delante del Señor A un lugar a solas ¿Sabes? Haz esto este día Ve a un lugar a solas Tal vez tu habitación Un lugar donde Solo te encuentres Tú con el Señor Cierra la puerta Si tú quieres hacerlo Dobla tus rodillas Y habla con Dios Como hablarías Con tu mejor amigo Dile a Dios Señor Yo Ya no aguanto esto Yo no soporto esto Siento que las fuerzas Se me van Siento que ya no tengo fuerza Siento que la fe Se me acaba Dios mío Sé sincero con Dios Dios no te va A sacar en cara Nada de lo que le digas Dios no va a decir Ah que débil eres Ah no No Dios está esperando De que tú te rindas En tu intento humano De solucionar las cosas Y que confías en Él Por eso cuando nos rendimos Delante de Dios Descansamos en Él Porque reconocemos Que nosotros no podemos Pero que Dios si puede Y cuando doblamos rodillas Y vamos delante de Dios Y le decimos Señor Yo ya no puedo Pareciera que son las palabras Que Dios estaba esperando Pareciera que Dios Estaba esperando De que nosotros Reconociéramos Que solo nos podíamos Que nos rindiéramos Delante de Él Y sabes que ocurre Una paz sobrenatural De Dios te inunda Porque Dios te hace Descansar a través De esa paz Una paz sobrenatural Te inunda Y te llena de confianza Y ahora estás creyendo En lo que Dios va a hacer Estás descansando en Dios Y al mismo tiempo Creyendo Y tu confianza en Dios Te lleva a ser paciente Yo puedo estar viendo El problema que tengo Enfrente Pero yo sé Que Dios va a obrar Yo puedo tener Ese problema Ahí enfrente Pero yo sé Que Dios va a obrar Yo sé Que Dios hará algo Porque yo he confiado En Él Y porque he sido Paciente en esperar Y aquellos que esperan En Dios No serán avergonzados Así que sabes Es hora de descansar Es hora de creer Y es hora de tener paciencia No te desesperes Confía en Dios Y descansa Porque no oramos En esta hora Padre amado Que estás en los cielos Hoy venimos delante De ti Señor Reconociendo Que nos sentimos Cansados Señor Cansados por las Diferentes dificultades O problemas Que estamos enfrentando Cansados de luchar En nuestras propias Capacidades Cansados tal vez Señor De no ver los resultados Que a lo mejor Nosotros pensábamos Que teníamos que ver Cansados quizás Señor De escuchar crítica De escuchar menosprecio De que la gente Señor Nos de la espalda De que no haya nadie A quien nosotros Le puedan importar Señor Nuestros problemas Mas en esta hora Venimos delante de ti Señor Reconociendo Que necesitamos descansar Padre No podemos más Dile a Dios En esta hora Señor No puedo Necesito descansar en ti Necesito renovar Mis fuerzas en ti Necesito depositar Mis cargas en ti Lo que me preocupa Necesito Depositarlo en ti Señor Y hoy decidimos creer Hoy decidimos confiar En lo que tú vas a hacer Y hoy decidimos esperar Con paciencia Tu respuesta Padre En el nombre de Jesús Señor Te pido por aquellos Que están cargados Que están Señor Con mucha carga Que están desesperados Que se encuentran Señor Con muchos problemas Para que tú les puedas Dar una paz sobrenatural Para que tú los llenes De tu paz Señor Para que haya Dios mío Una confianza plena En lo que tú puedes hacer En sus vidas Para que haya fe Señor En creer en tus respuestas Para que haya paciencia Para no desesperarse Oro Señor Por aquellos que están Clamando por una sanidad Para que tú los puedas sanar Oro por aquellos Que están clamando Por provisión Para que tú les puedas proveer Oro por aquellos Que están pidiendo sabiduría Para que tú Señor Derrame sabiduría Oro Señor Por aquellos Que están pidiendo dirección Para que tú Los guíes Oro por aquellos Que están pidiendo respaldo Para que tú respaldo Señor Llegue a sus vidas Oro Dios mío Por aquellos Que están esperando Ser usados por ti Para que tú los uses Oro Señor Por aquellos Que tienen una petición Que parece imposible En términos humanos Pero que para ti No lo es Señor Y por eso hoy oro Para que tú puedas Dar respuestas A aquellas peticiones Señor De aquellas personas Que hoy deciden creer Y deciden tener paciencia Delante de ti Da una respuesta Padre Te lo pido en el nombre De Jesús Y lo creo Al mismo tiempo Bendice a cada familia Acá representada Que cada familia Reciba bendición Provisión Fortaleza Sabiduría Y una paz Gobernando sus hogares Una paz sobrenatural Gobernando Sus hogares Señor Y todo Tú lo he pedido En esta hora En el nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén Descansa 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 En el Señor Cree Cree En lo que Dios Puede hacer Y sé paciente No te desesperes Espera Porque su respuesta Viene en camino Soy Enrique Monterrosa Desde El Salvador Y Esto ha sido La oración De La mañana Que Dios bendiga tu vida Y que Dios bendiga La vida De Los tuyos ¿Fue de bendición Para tu vida Este video? Entonces Coméntanos tu experiencia Dale me gusta Y comparte este video Con tus amigos No te vayas Sin suscribirte Al canal Y activar la campanita Para enterarte De cuando subimos Nuevos videos Que Dios derrame Muchas bendiciones Sobre tu vida Y sobre los tuyos Saludos Desde El Salvador Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!